¡Suscríbete al canal! Un placer hablar con todos ustedes. El nuestro, el nuestro, bueno, un 2 de enero, diputado de tiempo completo, Claudio Morreci, agradecemos mucho que te hagas un tiempo para poder atendernos. Y el programa de hoy discurrió de, recordamos a los 62 años de la Revolución Cubana, la necesidad de un Estado presente, de un estilo de vida que tenga que ver con lo solidario, con lo comunitario, diferente y distinto de lo que es el modelo neoliberal o el sistema neoliberal. Y vos, Claudio, que venís como un hombre del deporte, de lo colectivo, del trabajar en un sentido también colectivo, queríamos preguntarte, como dirigente político, la perspectiva que se abre hacia un pequeño balance, diríamos, y una perspectiva hacia el 2021, que recién comienza. Bueno, la verdad es que uno está ilusionado, bueno, primero porque se va este año tremendo, maldito, que tanto daño ha hecho. Por supuesto, por supuesto, el hecho de cambiar el número no implica que va a haber cambios, pero uno, las cosas que las trae de siempre, que bueno, que se ilusiona que cuando esto sucede van a mejorar las cosas, ¿no? Y yo creo que sí van a mejorar las cosas, pero van a mejorar las cosas por hechos políticos, por decisiones económicas, por diferentes actitudes que está tomando el gobierno nacional, que van a llevar a que se redistribuya de mucha mejor manera la riqueza, ¿no? Bueno, ahí como ustedes estaban hablando de este proyecto económico neoliberal que llevaron adelante Macri y la RETA, que sigue llevando adelante la RETA en la Ciudad de Buenos Aires, atenta con esta distribución de la riqueza, es decir, lo que busca siempre es la concentración en pocas manos del excedente que se produzca en una sociedad. Y diferentes acciones que está llevando adelante el gobierno nacional ilusionan donde uno cree que va a haber esta redistribución de la riqueza, entonces los sectores mayoritarios de nuestra población van a poder acceder a hechos y a derechos, más que nada, que tienen y que muchas veces no la pueden llevar adelante. Hay un, yo hoy tuiteé algo que tenía que ver con esto de la prestación básica universal y obligatoria para telefonía, internet y cable, que tiene el objetivo de garantizar el derecho humano a las tecnologías de la información y a las comunicaciones. Este programa que se lleva adelante con tarifas económicas van a hacer posible que todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, los del sur, los del norte, los que viven en barrios humibles, tengan este acceso, ¿no?, y tengan, puedan cumplir este derecho y que de alguna manera puedan nivelarse en las posibilidades porque hay un Estado que está presente. Claramente, el gobierno anterior, como decíamos, estas cosas no le interesan y les resultan hasta contraproducentes para sus intereses personales y económicos. Claudio, sí, claramente esa iniciativa del gobierno nacional que va a abarcar a los sectores que más necesitan la conectividad, el internet, el cable, la telefonía, las personas que perciben la UACHE, pero también clubes barriales, entidades sociales, y eso es muy importante para esos sectores que tanto han sufrido en este año y en estos últimos cuatro años. Sí, muy bien, muy bien, muy bien lo decís. Por ejemplo, los clubes de barrios recibieron tarifazos, bueno, todos los recibimos, ¿no?, pero los clubes de barrios fueron tarifazos despiadados, de electricidad, de gas, un lugar sin fin de lucro como, bueno, como los clubes o como muchas de las asociaciones que nombrás, estuvieron durante estos cuatro años totalmente atacados fuertemente por esta política de Macri y de la RETA. El gobierno de Alberto y de Cristina ha congelado esas tarifas y crea este programa donde incluye a los clubes de barrios y a estas asociaciones civiles también para poder tener este acceso, ¿no?, a internet, a telefonía. Bueno, sin duda esto le va a permitir, a ver, en la época de Macri se resistía para no cerrar, para que por más que muchas actividades nocturnas se tuvieron que suspenderles. En este gobierno se empieza a crecer porque eso le va a permitir tener otras paciencias para hacer en estos lugares de encuentro pasivo, ¿no? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Te habla Alejandro Bananía, acá, por la memoria más fuerte. ¿Qué tal, Alejandro? Antes de hablar, ¿qué tal? ¿Cómo ves que se van desarrollando las audiencias respecto al terreno de Costa Salguero? Luego, sabemos que el gobierno de la ciudad, bueno, con todo su maquerismo explícito, no solamente con la RETA, ha priorizado lo que son los negocios inmobiliarios, pero ya llegaría a su fin de audiencias a fin de este mes. ¿Cómo continúa el trámite luego? Primero, primero me gustaría destacar que él, más del 91, no recuerdo bien si es el 97% o más de los que participan, de los miles que han participado, están en contra. Y aparte, cuando uno escucha las exposiciones de ambientalistas, de abogados, de diferentes también asociaciones por el cuidado del clima, por mejorar la calidad de vida de todos, son excelentes y con una cantidad de argumentaciones que hacen que, evidentemente, esto se entienda claramente que solamente es un negocio inmobiliario que atenta contra la calidad de vida de todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sigue? Bueno, una vez que se finalice las audiencias, ahí el gobierno de la ciudad, a través de la legislatura, tendría que llamar de vuelta una votación, primero, bueno, a reuniones de la comisión que lleva adelante ese tema, para llegar a una votación en el recinto y que ahí se defina, ¿no? Porque por más que sea 90 y pico o el 100% a cero, no es vinculante. Entonces, lo que esperamos es que el gobierno de la ciudad pueda haber escuchado y que le diga a sus diputados que no lleven adelante esta barbaridad que están llevando. Claudio, Marcela, te habla. Sí, efectivamente, sufrimos, los ciudadanos porteños, el hecho de que esas audiencias públicas establecidas por la ley no sean vinculantes, y por eso es tan importante la labor que hacen los legisladores porteños levantando estos reclamos que no suplen, obviamente, la movilización popular, que debemos seguir los militantes del territorio, pero que es tan importante ese acompañamiento. Yo quería destacar, Claudio, que te hemos visto muy activo este año en la legislatura, que es tu primer año en la legislatura, además, en la legislatura porteña, pero te hemos visto firmando un proyecto de capacitación para la prevención de la violencia en el deporte, que es tan importante en este momento donde la violencia hay que contener, hay que trabajar mucho en esto. Y también algo que me interesaría mucho que desarrollaras, en una audiencia pública, perdón, en una audiencia en la legislatura con el jefe de gabinete, Felipe Miguel, puede ser, vos hiciste, tuviste una intervención sobre, preguntándole sobre a dónde se han destinado los 450 millones de dólares de los Juegos Olímpicos. Y a mí, yo lo escuché eso, y me quedó picando, y dije, cuando lo tenga Claudio Borgesi, vamos a preguntarle, ¿se sabe dónde fue destinado ese dinero de los Juegos Olímpicos de la juventud? Bueno, el tema es así, en su momento se pide la sede para hacer los Juegos Olímpicos, esto fue en el año 2012, las sedes de estos eventos internacionales de deporte la piden las ciudades, pero tienen que tener el aval de la nación. Entonces, en ese momento, uno estaba como secretario de deporte de la nación, y nosotros avalamos la realización de estos Juegos Olímpicos de la juventud, porque en el dosier, es decir, en el cuaderno que se presenta al Comité Olímpico Internacional, donde se dice cómo se van a hacer los Juegos, qué infraestructura deportiva se va a crear, la Villa Olímpica que se crea, donde van a descansar los deportistas, después se transforma en vivienda social para que acceda el ciudadano de la ciudad donde se realiza. O sea, ese monto eran 230, no eran 450, eran 230 millones de dólares. Empezamos a hacer una investigación después que se realizaron estos Juegos en el 2018, y a partir de un análisis que empezó a hacer un periodista que desgraciadamente falleció, se empieza a detectar que se duplica, se triplica, hasta se cuatriplica el valor de esos Juegos. Es decir, una vez que Macri ganó la ciudad de... Bueno, Macri, perdón, ganó la nación, se hizo presidente de la nación, y la reta se hizo jefe de gobierno, se modifica ese plano original, y empieza a ver un dinero que no estaba, bueno, no estaba originalmente en lo que fue presentado en ese dossier, y uno lo que le está pidiendo al jefe de Agriete, ya la segunda vez, lo hicimos en junio del 2019 y lo hicimos en diciembre del 2020, que digan cuánto gastaron, que queremos que ellos informen a la población la inversión que hicieron y los gastos que tuvieron, porque hay dinero que se ha invertido y hay otros que claramente son gastos que en la verdad se podrían haber utilizado en otras cosas. O sea, no nos contestan, no nos dicen, claramente es algo que quieren ocultar, y yo calculo que en el transcurso del año que viene, perdón, de este año, del 2021, daremos la información porque estamos terminando de analizar lo que ellos, a través del boletín oficial, informa que han gastado, que es muy difícil de buscar y de dar a la luz, pero lo estamos haciendo y lo vamos a informar a toda la población. Qué alarmante que es, ¿no?, el incumplimiento de los deberes de información pública. Recordemos que hay legislación, no solamente nacional, sino también de la ciudad, que obligan a los responsables de los jueces ejecutivos a brindar información pública acerca de todo lo que hace a los gastos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también el gobierno de la ciudad ha tenido una reacción de tarifazo, hacer tarifazos en todos los sentidos y ajustes presupuestarios, un poco con la excusa de que no le hicieran la misma coparticipación que antes, que tampoco queda muy en claro la información que le brindan a la sociedad, se nota que es algo más bien discursivo, pero creo que lo que apuntan es al ajuste de grandes tarifazos, ¿no? ¿Cómo se espera que pueda pasar, digamos, aceptable en la sociedad esto de adquirir tarifazos sobre las tarjetas de crédito, sobre el transporte subterráneo? ¿Qué crees que pueda llegar a suceder? Yo creo que la gente se va a ir dando cuenta de que lo único que busca Rodríguez Larreta es tener una caja importante para su campaña a presidente, para seguir haciendo obras que evidentemente le dejan un rédito, la verdad es que uno no tiene pruebas, pero no se entiende esa obsesión por hacer baldosar toda la Ciudad de Buenos Aires en forma continua y que evidentemente no son de las necesidades que tienen la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, claramente hay algo que tiene que ver con alguna forma de tener, alguna forma de financiamiento para otras actividades que ellos llevan, como de propaganda y diferentes acciones que hacen. Así que lo que esperamos es que la gente le dé una oportunidad a otro partido político, que ya estos van a ser 16 años, que va a estar para el 2023 el gobierno neoliberal de Macri y Larreta, que dé otra posibilidad a otro espacio político para después hacer una evaluación. Ya vimos que el subte no se hace más, que constantemente hay aumentos de tarifa, que solamente quieren una ciudad donde viva un sector social cercano a ellos y expulsan a todos los sectores de clases trabajadoras y clases medias bajas, porque ellos están pensando que viva gente como la que quieren que vaya a vivir a la costa saldero, los ricos de siembre que compran los terrenos y los edificios para mirar al río y que todos los demás ni siquiera podamos mirarlo. Yo le pido disculpas, pero tengo que terminar la charla porque tengo que hacer una cuestión familiar y se me está haciendo el horario. Muchas gracias, un gran abrazo. Te agradecemos enormemente Claudio Morreci por habernos acompañado y un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo y a disposición siempre.